Es imposible que las emociones no se contagien, yo estoy muy conmovida por lo que acaba de pasar detrás de la pasarela, ustedes no saben todas las emociones que hay, estas mujeres todavía se están secando las lágrimas, ustedes las vieran, decían, viendo la pasarela por el televisor, eso lo hice yo con mis manos, bueno, yo necesito escucharlas y que ustedes me digan cómo se sienten, yo me hago por aquí por un ladito para que todas podamos hablar, cuál es su nombre y qué está sintiendo en este momento en su corazón. Muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen, orgullosamente perteneciendo a la marca Hapsu y muy agradecidas por estar acá presentes. ¿Qué sentía usted mientras por ahí, por ese televisor se veían las prendas que usted hizo con sus manos? Muy contenta, con mucha alegría y el entusiasmo que nos recibieron acá en la ciudad de Medellín, muchísimas gracias para todo. Miren lo que se está viviendo aquí. Una de las modelos que tuvo el placer, bueno, usted cómo se siente, vengan, démosle la vueltecita, ver todas esas mujeres ahí al frente que tenemos, que fueron las creadoras de esto, que están llorando, conmovidas, ¿qué se siente tener eso puesto? O sea, todavía estoy erizada, fue una cosa increíble. Antes de salir al desfile todas estábamos con los ojos aguados de la emoción, porque tú puedes sentir todo el amor que ellas le ponen a esto, y el amor por la naturaleza, el amor por la madre tierra, es increíble, de verdad, un desfile, puedo decir que el desfile con más sentimiento del mundo. Es un orgullo para mí portar estos tejidos.